En el Instituto, varias actividades que tienen que ver con la educación cívica. El miércoles tuvimos la mesa de deliberación de la presentación del resultado de la consulta con instituciones municipales. Estuvieron los titulares del DIF, del Instituto de la Mujer, del Instituto de la Juventud, de la Coordinación de Entidades Perestatales, también la representante de la Diputación Federal y el representante del Partido Político Morena. En la mesa de deliberación se elaboró la agenda con las propuestas de todas las instituciones participantes para darle seguimiento a los resultados de la consulta infantil y juvenil. Recordemos que en Nuevo Laredo tuvo una gran participación con casi 30 mil niñas, niños y adolescentes y más de 210 escuelas de la localidad. Esto fue el día miércoles. Y el día de ayer jueves estuvimos en la UAD desarrollando el 12º Parlamento Infantil. de Niñas y Niños de México. Se registraron 23 participantes de igual número de instituciones escolares, primaria y secundaria, todos ellos niñas y niñas del quinto grado. Se hicieron tres eliminatorias por grupo y una gran final en la Sala de Excelencia de la UAD. Y recibió ganador el niño Arriaga Cerda, que fue de la Escuela Arquímedes Caballero. Y la niña Skyler, que era suplente de la Escuela John F. Kennedy del Instituto Anglo Español. Entonces fue un evento muy destacado por la participación de los padres, los maestros, los asesores. Y tú.